¡Hola! Soy Mila y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Guau! 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 ¡Morphle! 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 ¡Es Pascuas! ¡Vamos a buscar huevos! ¡Sí! ¡Huevos en ningún lugar! ¡Por allí, Morphle! ¡No te acerques más, Mila! ¡Es un huevo de cocodrilo! ¡Vaya! Lo siento, Morphle. No sé dónde más buscar huevos. ¡Ah, Kenneth! Justo a quien necesitaba. He arrestado a un conejo por tirar basura. Estaba dejando huevos por toda la ciudad. Pero no sé qué darle de comer. ¡Pues algunas zanahorias servirán! ¡Vamos a echar un vistazo, Morphle! ¡Ah! ¡Es el conejo de Pascuas! ¡Ah! ¡Es el conejo de Pascuas! ¡Debe dejarlo libre! ¡No puedo hacer eso, Mila! Este conejito no hace más que ensuciar. Estaba dejando su basura por toda la ciudad. Y eso es un delito. ¡Pero! ¡Oye! ¡Conejo de almochila! ¿Quieres que escondamos estos huevos de Pascua por ti porque tú no puedes hacerlo? ¡Cuenta con nosotros! ¡Transfórmate en un helicóptero, Morphle! ¿Qué? ¡Más huevos! ¡Más huevos! ¡Alto ahí, Mila! Estoy muy decepcionado de ustedes dos. Están arrojando basura por todas partes. Y saben que eso es un delito. ¡Pero no estamos arrojando basura! ¡Son huevos de Pascua! No quedarán tirados porque los recogerán niños por toda la ciudad. ¡Ábrelo! Pues, de hecho, no está nada mal. ¿Puedo abrir otro? Solo si primero lo encuentras. Siento haberte arrestado, Conejo de Pascua. No sabía que estabas repartiendo huevos mágicos para todos. ¡Guau! ¡Chocolate! ¡Murphle, dibujar T-Rex! ¡Ah! ¡Se ve genial, Murphle! ¡Pero le falta la cola! ¡T-Rex, tener cola! ¡Y yo no recuerdo cómo se ve un pterodáctilo! ¡Deberíamos viajar al pasado para estudiar a los dinosaurios! ¡Sí! Hermano Tiempo, ¿puedes enviarnos a la era de los dinosaurios? ¡Muy bien! ¡Tomemos! ¡Fotos de los dinosaurios! ¡Murphle, transfórmate en un fotógrafosaurio! ¡Murphle, transfórmate en un fotógrafosaurio! ¡Mira! ¡Tiene un pico largo y grandes alas! ¿Y aspas de helicóptero? ¡Pues ese era un dinosaurio extraño! ¡Sí! ¡Mira, Murphle! ¡Es un tiranosaurio! ¡Un tiranosaurio es muy grande! ¡Y tiene grandes dientes! ¿Y patines? ¡Nunca había visto a un dinosaurio hacer eso antes! ¡Bueno! ¡Busquemos más dinosaurios, Murphle! ¡Mira, Murphle! ¡Son argentinosaurus! ¡Qué grandes! ¡Sí, Murphle! ¡Son argentinosaurus! ¡Son muy, muy grandes! ¡Y tienen cuellos muy largos! ¡Mira, Morphle! Estirará su cuello para alcanzar esa hoja ¿Qué está haciendo? ¿Oíste esa risa, Morphle? Algo no está bien aquí ¡Sigamos a ese argentinosauros! ¡Arphle! ¡Arphle! ¡Eras tú todo ese tiempo! El pterodáctilo con aspas de helicóptero El tiranosaurio en patines No te preocupes, gracias a ti ¡Tenemos fotos geniales! ¿Quieres verlas? ¿Quieres verlas? ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un zombi aterrador! ¡Juguemos a un juego! ¡El equipo que junte más dulces gana! ¡Dulce o truco! ¡Aquí tienen! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso fue aterrador! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí que dan miedo! ¡Más dulces! ¡Más dulces! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un dragón! ¡Guau! 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 ¡Ustedes dos, si que asustan! ¡Majajajaja! ¡No tenemos ningún dulce! ¡Oh! ¡Mira, Stein! ¡Cuántas golosinas! ¡Tomémoslas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Aquí tienen caramelos! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Oh no! ¿Qué sucedió? ¡Vamos a buscar sus golosinas! ¡Murfo! ¡Transfórmate en un camión monstruo! ¡Dulce! ¡Miren! ¡Un rastro de dulces! ¡Sigámoslo! ¡Miren! ¡Tienen su cesta! ¡Este es el mejor Halloween! ¡Sí! ¡Vendidos! ¡Recuperemos sus dulces! ¡Tengo una idea! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Oh no! ¡No! ¡Déjenos ir! ¡Se pueden quedar con todos los dulces! ¡Recuperaron sus dulces! Bueno, creo que tenemos al ganador. ¿Quieres venir a pedir dulces con nosotros, Phoebe? ¿Sí? Lo siento, chicos. Pero mi mamá nunca me deja ir a pedir dulces. ¿Entra, cariño? Ah, bueno. ¡Qué lástima! ¡Vamos, Marfo! Lo siento, Phoebe. Pero eres una bruja. Y ya sabes lo que le sucede a las brujas cuando se pone el sol en Halloween. ¡Todas las brujas se vuelven malvadas! Sí, claro. ¿Quién cree todavía esa vieja historia? ¡Hasta luego! ¡Y gracias! ¡Guau! ¡Mira todos esos dulces! Lástima que Phoebe no pudiera venir con nosotros. ¡Vaya, Marfo! ¡Ese fue un disfraz realmente fantástico! ¿No crees? ¡Morfo la asusta más! ¡Disfraz! ¡No! Esos no pueden ser disfraces. ¡Oh, no! Necesitamos averiguar qué está pasando, Marfo. Transfórmate en una araña gigante y sigue los dulces. ¡Oh, no! ¿Qué pasó aquí? ¡Dulces! ¿Tras ellos, Marfo? ¡No! Phoebe, ¿estás bien? Estoy más que bien. No he tomado mi poción para dormir. Y por eso la noche de Halloween me transformo en... ¡Maligna! Y puedo hacer lo que yo quiera. ¡Ahuyenta los monstruos de caramelo! ¡Eso no nos asusta! ¡Morphle, transfórmate en un temible esqueleto gigante! Tal vez un zombie lo asuste, Morphle. ¡Ah! Ya sé que puede asustar a ese montón de dulces poco saludables. ¡Morphle, transfórmate en un gigante espantoso pedazo de brócoli! ¡Aleteo de murciélagos! ¡Eso es demasiado saludable para mi pobre monstruo de caramelo! ¡Hora de dormir un poco, mi querida Phoebe! ¡No! ¡No! ¿Quién podrá ser? ¡Hola, Phoebe! ¿Quieres ayudarnos a repartir estos dulces a los demás niños? ¿Juntaron más dulces anoche de los que pueden comerse? Pues... Más o menos. Bueno, creo que es muy generoso que quieran compartirlos con los demás niños. ¡Gracias, Mila! ¡Gracias, Mila! ¡Oh! Hola, Morphle. ¡Oh, cómo te sientes! ¡Morphle, sentir bien! ¡Achip! 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 Pobre Morphle. Parece que aún estás enfermo. Necesitas descansar mucho para recuperarte. No te preocupes, Morphle. Papá y yo cuidaremos de ti. Hola, Mila. Hola, April. ¿Pueden Morphle y tú salir a jugar? Sí, quiero jugar. Pero Morphle está enfermo y dije que cuidaría de él. ¡Morphle, jugar también! No, Morphle. Necesitas descansar para recuperarte. Pero, 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 pero... No, Morphle. Tú puedes ir a jugar, Mila. Yo cuidaré de Morphle. Gracias, papá. Descansa bien, Morphle. Adiós, Morphle. Muy bien, Morphle. ¿Qué tal si te leo una historia? ¿Morphle? ¡Morphle, querer jugar! ¡Mila! ¡Morphle, regresar pronto! Regérase una vez. ¡Mila! ¿Dónde está Mila? ¡Morphle, cuidarse! ¡Afuera! ¡Afuera! Hola, Morphle. ¿Estás bien? ¡Morphle, buscará! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ey! ¡Le tengo miedo a los ratones! ¡Morphle, disculpad! ¡Aléjate, tigre malo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Salud! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Mi junco de la suerte resultó útil una vez más! ¡Muah! ¡Mila! ¿Estar aquí? ¡Muah! ¡Mila! ¡Mila! ¡Murphle! ¡Mila! ¡Mila! ¿Qué haces afuera? ¡Murphle, querer jugar! ¡Pero estás enfermo! ¡Necesitas descansar! ¡Vayamos a casa, Murphle! ¡Me quedaré contigo! ¡Achí! ¡Murphle, no enfermo! ¡Ah! ¡Eso es genial, Murphle! ¡Achí! ¡Oh, oh! Tus dientes están en perfecto estado. Me aseguro de cepillarlos dos veces al día. ¿Estamos listos para la siguiente mascota mágica? ¡Claro que sí! ¡Transfórmate en una ambulancia, Murphle! ¡Equipo dental de mascotas mágicas al rescate! ¿Estás listo para que revisemos tus dientes, amiguito? Ningún problema aquí. Todo se ve bien. Ahora, solo nos quedan las mascotas mágicas en la tienda de mascotas mágicas. ¿No es así? Sí, y habremos hecho todas las revisiones. ¡Vamos, Murphle! ¡Se ve bien! ¿Quién sigue? Muy bien. Veamos. ¡Mmm! ¡Oh, vaya! Tienes una caries. No te preocupes. No es tan malo. Puedo arreglarlo con esto. ¡Oye! ¡Espera, amigo! ¡Oh, no! ¡Está muy asustado! ¡Tenemos que detenerlo antes de que se lastime! ¡Murphle, transfórmate en un caballo! ¡Rena! ¡Dentista, no dar miedo! ¡Miedo! ¡Guarda esa cosa! ¡Ups! Lo siento. ¡Transfórmate en un dragón! ¡Deja de correr! ¡En verdad no es tan malo! ¡Oh, vaya! ¿Cómo vamos a detenerlo? ¡Mmm! Necesitamos algo que pueda nadar muy rápido. Y tenga la fuerza para detener su bote. ¡Oh, Murphle! ¡Transfórmate en un cocodrilo! ¡Ahora, detén el bote, Murphle! ¡Oh, Murphle! Lamento haberte asustado, amigo. Pero es muy importante curar esa caries. Quizás ahora no te moleste. Pero si no haces algo al respecto, te dolerá en el futuro. Está bien, Murphle. Ya lo puedes soltar. ¿Murphle? ¡Murphle, doler bien! ¡Oh, vaya! Déjame ver. Parece que tú también tienes una caries, Murphle. ¡Oh! Pero tú no le temes al dentista, ¿verdad? ¡No! Regresemos a mi clínica. Como nuevos. Y, como los dos han sido tan valientes, un pequeño regalo. ¡Oh! Gracias por ayudarme a decorar el jardín, Mila y Murphle. Ahora solo nos falta el pastel de cumpleaños. ¿Pueden ir a buscar el pastel, por favor? ¡Murphle, transfórmate en un coche de carreras! ¡Mira, Murphle! ¡Allí está la pastelería! ¡Hola, Mila y Murphle! Deben haber venido por el pastel de cumpleaños de papá. ¡Sí! ¿De qué sabores quieren el pastel? ¡Chocolate! ¡Mmm! ¡Y fresa! ¡Pasen adelante! ¡Pasen adelante! ¡Pasen adelante! ¡El pastel es hermoso! ¡Guau! ¡Es Murphle! ¡Urphle, tomar pastel! ¡Oh, no! ¡Murphle, transfórmate en un caballo! ¡Murphle, transfórmate en un caballo! ¡Murphle, transfórmate en un caballo! ¿Un pastel de cumpleaños? ¡Oh, no! ¡Transfórmate en un robot! ¡Oh, no! ¡Transfórmate en una motocicleta! ¡Es Orphol otra vez! ¡No en mi ciudad! ¡Más despacio! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Lo perdimos, Morphol! ¡Orphol robar pastel! ¡Oh! ¡Lo siento, papá! ¡Orphol! ¡Oh! ¡Gracias, Orphol! ¿Prometes no volver a robar nada, Orphol? ¡Morphol! ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Detente ahí, Orphol! ¿Ah, qué? ¡Este no es Orphol! ¡Es Morphol! ¡Sí! ¡Oh! ¡Lo siento, Morphol! ¡Nunca puedo distinguirlos! ¡Ah! ¿Me recuerdan cuál es cuál? ¡Morphol es rojo! ¡Orphol es verde! ¡Yo sabía eso! ¡Pues el verde está causando todo tipo de problemas en mi ciudad! ¡Oh, no! ¡Encontraremos a Orphol, Oficial Freeze! ¡Estupendo! ¡Y cuando lo hagan, manténganlo alejado de mi ciudad! ¡Pues esto es raro! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Es Orphol! ¡Ayuda! ¡Mira, Morphol! ¡Es Orphol! ¡Oh, no! ¡Vamos tras él! ¡Vamos tras él! ¡No! ¡No me dejes aquí! ¡Tenemos que bajarlo de allí! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Gracias, Morphol! ¡Pero Orphol ha huido otra vez! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Muy bien! ¡Todo está listo para empezar a construir! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¡No! ¡Detente! ¡Por favor, no hagas eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Allí está! ¡Oh, no! ¡Está por caer! ¡Transfórmate en un robot, Morphol! ¡Gracias, Mila y Morphol! ¡Pero Orphol se ha escapado de nuevo! ¡Aún no he hallado a Orphol! ¿Dónde más puedo buscar? ¡Un helicóptero! ¡Un helicóptero! ¡Puedo buscar a Orphol desde el aire! ¡Oh, no! ¡Orphol es el helicóptero! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Morphol puede ayudarlo! ¡Morphol! ¡Genial! ¡Mira, Morphol! ¡Es Orphol! ¡Y le está dando sueño! ¡Tengo una idea! ¡Para alejar a Orphol de la ciudad! ¡No! ¡Oh, no! ¡Por favor, deténgase, señor Vanderbuss! ¡No se permiten gatos en mi jardín! ¡Te lo mereces! ¡Oh, no! ¡Gatito! ¡Hola, Troy! ¿Qué sucede? ¡Hola, Mila! El señor Vanderbuss persiguió a mi gato con la manguera hasta el árbol. Y ahora... ya no puede bajar. ¡Podemos ayudarte con eso! ¡Marfel, transfórmate en un camión de bomberos! ¡No te preocupes, gatito! ¡Vamos a bajarte de aquí! ¡Gracias, Murfel y Mila! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! 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 ¡León! ¡Vuelve aquí! ¡Mila! ¡Marvel! ¿Pueden ayudarme? ¡Barky está persiguiendo a todos mis gatos hasta un árbol! ¡Barky! ¡No deberías perseguir a los gatos! ¡Genial! ¡Muchas gracias, Mila y Morphle! ¡No en mi ciudad! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡León! ¡Mila! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡A los gatos no les gusta el agua! ¡Morphle! ¡Échale agua al león! ¡Ah! ¡Ahora el león está asustado! ¡Sí! ¡Y se subió a ese árbol! Creo que como camión de bomberos deberías ayudar al gatito a bajar del árbol, ¿verdad? ¡Ven! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡León amigable! ¡Vamos a bajarlos de nuevo! ¡Por eso es que los gatos estaban en el árbol! ¡Barky los está persiguiendo otra vez! ¡Barky los está persiguiendo otra vez! ¡Oh! ¿Qué está sucediendo? ¡Un león! ¡Miren niños! ¡Un delfín! ¿Cómo podría un viaje al océano ser mejor que esto? ¡Murfle! ¡Transfórmate en un autobús que pueda sumergirse en el agua! ¡Miren ahí! ¡Es un cardumen! ¡Ah! ¡Y por allá, medusas! ¡Y una ballena! ¿Y qué tal, señorita? ¡No! ¡Espere, señorita! ¡Ah! ¡Un tiburón! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Aléjate de él, Murfle! ¡Oh, cielos! ¡Este lugar es peligroso! ¡Será mejor regresar! ¡Oh, no! ¡Es el gigante marino! ¿A quién llamas gigante marino, hombrecito diminuto? ¡Soy Neptuno, rey del mar! ¡Hola, Neptuno! ¡Estamos en una excursión escolar bajo el agua! ¡Nos estábamos divirtiendo mucho hasta que apareció un tiburón! ¡Ah! ¡Ese tipo no es tan aterrador! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero se ha ido! ¡Así que déjame ayudarte a hacer que este sea el mejor viaje escolar de la historia! ¡Ah! 110% de minis especiales ¡AH! ¡Cuid!!!! ¡Porque se ha ido! futures grados ¡V kind Ya, peatbound! ¡ reimbursementar jour! ¡Si!」 ¡Ya, juuuuh! ¡Ya, ha, ha! ¡Uuuh! ¡Yeey! ¡Woooh! Oh, huuuuuh!!! ¡Yeey! Ah-ha! ¿Es seguro? Tan seguro como puede ser. ¡Adelante! De acuerdo, aquí voy. Gracias, Neptuno, por hacer de este el mejor viaje. ¡Sí, inolvidable! Fue un placer. Vuelvan a visitarme cuando quieran. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos! Perfecto. ¡Marfo, transfórmate en un globo de aire caliente! ¡Yay! ¡Bienvenidos a mi fiesta de cumpleaños! ¡Adiós! ¡Mila! ¡Mila! ¡Oh, no! ¡El viento se llevó mi regalo de cumpleaños! ¡Vamos por él, Morfo! ¡Morfo! ¡Lleva tus binoculares, Mila! ¡Gracias, papá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Tú no eres mi globo! ¡Tú no eres mi globo! ¡Vamos a buscar mi globo, Morphle! ¡Adiós! ¡Mi globo! ¡Hola! ¡Oh, hola! Perdí mi gorro en algún lugar por aquí. ¿Pero dónde? ¡Corro! ¡Ahí está! ¡Aquí tiene! ¡Muchas gracias! ¡No hay problema! ¡Buena suerte con la búsqueda de su globo! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Es un castillo en las nubes! ¡Y ahí está mi globo! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Bien! ¡Ah! 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 Señor Nube, ¿puede darme mi globo, por favor? Fue mi regalo de cumpleaños. ¿Tu regalo de cumpleaños? Pensé que alguien me lo había enviado. Por mi cumpleaños. ¿Es su cumpleaños también? Gracias. Adiós. Pobrecito. No vino nadie a su fiesta. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Ya volvimos. ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Hurra! Bienvenidos todos. ¡Feliz cumpleaños, Señor Nube! ¡Feliz cumpleaños, Mila! Creo que eso fue un terremoto, Marple. ¡Oh, no! Espero que todo esté bien. ¡Oh, Mila! Echemos un vistazo. Me preguntó dónde lleva. Vamos a explorarlo. Marple, transfórmate en un camión monstruo. Está bastante oscuro aquí abajo. Marple, agrega un gran faro en el techo. ¡Muy bien! Revisemos la cueva. Marple, agrega un gran faro en el techo. ¡Oh, oh! Hmm. Vayamos a la izquierda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ups! ¡Perdón! Hola, Mila y Marple. Marple, oigan, ¿saben quién hizo este agujero? No, también estamos intentando averiguarlo. ¡Qué bueno! Porque también se llevaron mis materiales de construcción. Estaremos pendientes de eso. ¡Vamos, Marple! ¡Oh! ¡Mila, alguien creó este agujero y se llevó el alimento de mascotas mágicas! ¡Ah, vaya! ¡Encontremos a esa persona rápido, Marple! ¡Mira, Marple! ¡Es el Terratiburón! No temas, Terratiburón. No estamos enojados. Solo te llevaste esas cosas para construir una casa para tu familia. ¡Qué adorable! ¡Marple! Ayudémoslos a construir un gran hogar. ¡Transfórmate en una grúa! ¿Necesitan algo de ayuda extra? ¡Disfruten de su nuevo hogar! Pero la próxima vez, solo pregunten si necesitan ayuda. Y ahora, creo que hay algunos agujeros que reparar. Creo que quiere ayudarnos. ¡Genial! Así terminaremos muy rápido. ¡Ok! Este es el último agujero. ¡Gracias por tu ayuda! ¡Y buena suerte con tu nuevo hogar! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Contemos del 1 al 10! ¡Comencemos con el 1! Solo hay un... ¡Murple! Ahora contemos cosas diferentes. ¿Y qué viene después del 1? ¡Dos! ¡Dos coches! ¡Cachorros! ¡Y hay tres cachorros! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué es eso? ¡Mira, Morpho! ¡Dinosaurios! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro dinosaurios! ¡Policía! ¡Cinco vehículos de policía! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Eso fue emocionante! ¡Sí! ¿Conoces algo que podamos contar hasta seis? ¡Sí! ¡Monos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis monos. ¡Avión! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete aviones. ¡Guau! Y en el puerto hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho botes. ¡Y nueve niños quieren helado! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Ahí es donde entro yo! Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez conos de helado. ¡Oh! ¡Oh, guau! Y así es como funciona mi mezclador de animales. Puede combinar todo tipo de animales. Sería estupendo para crear nuevas mascotas para la tienda de mascotas mágicas. ¡Observen esto! ¡Oh, no! ¿Profesor Rashid? ¡Oh, no! ¿Cómo vamos a regresarlo a su forma sin la ayuda del profesor Rashid? ¡No! ¡Espera! ¡Transfórmate en un superhéroe, Marple! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mila! ¡Morple! ¡Por aquí! ¿Qué sucede, guardián del zoológico, Kenneth? Mis animales están todos mezclados y veo que tu gato tiene una cabeza de león. Bueno, mi león tiene cabeza de gato. ¿Pesuñas? ¿Eres tú? Hmm, entonces la máquina intercambia partes de animales que ya existen. Así que para encontrar al verdadero Rashid, tenemos que encontrar un pato. ¡Al parque, Marple! Y esa es la explicación de por qué la gente no puede volar. Pero los patos sí, clarísimo, ¿no? ¡Profesor Rashid! ¡Ah, Mila, Marple, regresemos al laboratorio para que podamos revertir esta tontería. Eso debe bastar. Ahora presiona el interruptor. ¡Maravilloso! Ahora hagámoslo con el resto de los animales. Por favor, no les regresen su vieja forma. La gente adora verlos en el zoológico. Nunca he tenido tantos visitantes. Y me encantaría entrenarlos para que se conviertan en increíbles mascotas mágicas. ¡Hola, papá! ¿Qué haces? Estoy tratando de hacer volar a este león volador. Pero está muy asustado. ¡Pobrecito! Hoy su nuevo acompañante humano vendrá a recogerlo. Y se le prometió un león volador. ¡Ah! Lo he intentado toda la noche. Estoy tan... ¡Ah! Cansado. No sé qué hacer. ¡Oh, no! Papá se quedó dormido. Debemos ayudar al león a que pierda su miedo a volar. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Estoy buscando a mi león volador. ¡Oh! No quiero despertarlo. Me llevaré el león volador yo mismo. ¡Ah! Aquí está. Te mostraremos que no da miedo volar. ¡Muffle! ¡Transfórmate en un globo aerostático! Creo que no está funcionando. Solo está asustando más al león. ¡Mmm! 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 Creo que por ahora deberíamos dejar de enseñarte a volar, león. ¡Mmm! 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 Un monstruo de lava puede tocar el suelo. Y él debe atrapar a los otros jugadores. ¡Muffle! ¡Transfórmate en un monstruo de lava! ¡Mmm! ¡Mmusic! ¡Maño! ¡Me atrapaste, monstruo de lava! ¡Je, je, je! MW! ¡Mmm! 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 ¡Guau! ¿Lo viste? ¡Estabas volando! Fue solo por un momento. Y no muy alto. Pero estabas volando. Intentémoslo de nuevo. ¡Hora de algo de música! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Necesito su ayuda! ¡No puedo encontrar al monstruo del sonido! ¡No en mi ciudad! ¡Es ese! El monstruo del sonido crece cada vez que escucha un sonido fuerte. Y si crece aún más, ese edificio bajo él colapsará. ¡Morphle! ¡Transfórmate en orejeras gigantes! Pero, ¿cómo las llevaremos allí arriba? ¡Guau! ¡Guau! ¡Ese león sí que sabe volar! Debemos ser muy silenciosos. O el monstruo del sonido crecerá otra vez. No te preocupes. Haré que todos guarden silencio. ¡Todos hagan silencio! ¡Siempre los atraparemos! ¡Así que deberían dejar de hacer cosas malas! ¡Si tan solo tuviéramos nuestro propio Morphle! ¡Mira, Stein! ¡Hola, Orphle! ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¿Un mono? ¡Devuélveme mi cámara! ¡Ah! 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 ¿No es genial? ¡Sí! ¿Qué? ¿Cómo salieron de prisión? ¡Ja, ja! ¡No en mi ciudad! ¡Oh, no! ¡Es el oficial Freeze! ¡No hay problema! Orphle, ¡transfórmate en un dinosaurio! ¡No hay problema! ¿Un T-T-T-T-Rex? ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Hmm, pero creí que ibas a ser un dinosaurio más grande. ¿Eh? ¿Qué es todo ese... ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! un poco mejor, Orphle. Morphle, transfórmate en un helicóptero. Gracias, Morphle. Los bandidos y su mono dejaron mi cámara allí arriba y huyeron. ¿Los bandidos huyeron? ¿Con un mono? ¿Tenemos que ir tras ellos, Morphle? Oh, esos bandidos usaron una grúa para hacer esto. ¿También tenían una grúa? ¡Qué extraño! Gracias, Morphle. ¡Ah! ¡Los bandidos! ¡Y tienen a Orphle con ellos! ¡Ya basta, bandidos! ¡Oh! ¡Son Mila y Morphle! ¡Pero tenemos a Orphle! ¡Transfórmate en algo grande! ¿Podríamos tener asientos al menos? ¡Guau! ¡Te transformaste tan rápido que casi nos caemos! ¡Ten cuidado! ¡No puedes ir más rápido! ¡No puedes ir más rápido! ¡Uf! ¡Hay muy poco espacio! ¡Sí! ¡Danos más espacio, Orphle! ¡Ah! ¡Ya no! ¡Ah! ¡Bandidos! ¡No ser divertidos! ¡Ah! ¡Eso es lo que pasa por ser malos todo el tiempo, bandidos! ¡Oh! ¡Hola, mecánico Joe! ¿Qué ha sucedido? Estaba conduciendo este camión cuando de pronto dejó de moverse. ¡Morphle! ¡Transfórmate en una topadora! ¡Ahora! ¡Guau! ¡Ni siquiera Morphle puede mover el camión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo pegamos con el pegamento más fuerte del mundo, que le robamos al profesor Rashid! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Los del va! ¡Quiero decir, los bandidos demoledores! ¡Ya no somos los bandidos demoledores! ¡Ahora somos los bandidos pegajosos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora que tenemos el pegamento más fuerte del mundo, podemos pegar la máquina de lodo y usarla como una máquina de pegamento para cubrir a toda la ciudad de pegamento. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No en mi ciudad! ¡Deténganse ahí, bandidos! ¡No en mi ciudad! ¡Sí! ¡Caramba! ¡Parece que a ustedes también los pegaron! ¡Este es un antídoto! ¡Hace que el pegamento más fuerte del mundo deje de funcionar! ¡Sí! Hay más en mi laboratorio, pero no tengo modo de llevarlo por toda la ciudad. ¡Oh! ¡Ya sé! Marple se puede transformar en un camión de bomberos y rociar el antídoto sobre todo lo que esté pegado. Parece que estamos listos. Vayamos a deshacer esta situación pegajosa. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Miren! ¡Por allá! ¡Son los bandidos pegajosos! ¡Oh, no! ¡Ah! Parece que la máquina de pegamento está unida con el pegamento más fuerte del mundo. Se desarmará si el antídoto la toca. Gracias, Marple, Mila y Profesor Rashid. Ahora, me llevaré a estos bandidos a la estación de policía. Algo extraño está ocurriendo. En los últimos días, mis gallinas han desaparecido una por una cada noche. ¡Eso es extraño! Marple, debe ser el ladrón de gallinas. ¡Vamos por él! ¡Es un ovni! ¡No fue el zorro! ¡Fueron alienígenas! ¡Rápido! Marple, transfórmate en un cohete. ¡Saludos terrícolas! ¡Les gustaría unos panqueques recién horneados! ¡Son muy sabrosos! ¡Ehm, no! ¡Devuelve esas gallinas! ¡Pero, pero no se pueden hacer panqueques sin huevos! ¡No hay criaturas de huevos en el espacio! ¡Lo lamento mucho, terrícola Bob! ¡No era mi intención robar tus criaturas de huevos! ¡Quiero decir, gallinas! ¡Todo está bien! ¡Si prometes que ya no te llevarás mis gallinas! ¡Puedes venir una vez por semana y yo te daré huevos! ¡Lo prometo, terrícola Bob! ¡Y a cambio te daré unos panqueques espaciales! ¡Tendremos que ser muy cuidadosos con esto! ¡Es mi gran caja de monstruos aterradores! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Tengo que llamar a la policía! ¡Morffle jugar y jugar con los monstruos! ¡No, Morffle! ¿Diga? ¡Hola! ¡Algunos de mis temibles monstruos escaparon! ¡Estoy en camino! ¡Morffle quiere jugar! ¡Morffle quiere jugar! ¡Morffle quiere hacer amigos! ¡Morffle, los monstruos te tienen miedo! ¡Eres un monstruo que asusta a los monstruos! ¡Morffle, los monstruos piensan que das miedo, pero yo no! ¡Yo creo que eres un muñeco tierno y esponjoso! ¡Morffle, los monstruos no están como un monstruo! ¡Morffle, no está bien asustar a la gente! ¡Morffle! ¡Morffle, regresa a tu forma! Morphle no es un monstruo real ¿Eh? ¿Morphle? Los monstruos de la tienda Magic Pet están asustando a todos ¡Ah! ¡Los verdaderos monstruos! ¡Dejen de asustar a todos, monstruos! ¡No me asustes así! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Los monstruos tienen miedo de Morphle! ¡Eres un monstruo que asusta a los monstruos! ¡No tienes que tenerle miedo a Morphle! ¡Él es un amigo mío! ¡Y en realidad es bastante lindo y esponjoso! ¡Mira! ¡Puedes acariciarlo! ¿Ves? ¡No es agradable tener miedo! ¿Verdad, monstruos? ¡Tampoco deben asustar a otras personas! Creo que los monstruos deberían ayudar a la gente a no tener miedo de las cosas aterradoras ¡Sí! Así como les ayudé a ustedes a no tenerle miedo a Morphle ¡Me da miedo al doctor! ¡Si el monstruo no le tiene miedo al doctor! ¡Tú no tienes que asustarte tampoco! ¡Me da miedo a montar mi bicicleta! ¡El monstruo te ayudará a no tener miedo! ¡No! Morphle, tengo miedo de la oscuridad Morphle también tiene miedo Pero nuestros nuevos amigos nos ayudarán a sentir menos miedo ¡Qué rápidos! ¡Oh! ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! ¡Carrera! ¡El primero en llegar a la escuela gana! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Morphle gana! ¡Eso fue increíble! ¿Puedo unirme a la carrera? ¡Claro! ¿Sí, Orphle? ¡Sí! Ahora, corramos hasta la obra en construcción ¡Vamos! ¿Sabes? Serías mucho más rápido ¡Con un coel de acelerador! ¡Oh! ¡Oh! ¡Piu! ¡Ganaste, Orphle! ¡Corramos hasta... ¡El hospital! ¡De acuerdo! ¡Allí vamos! ¡Morphle! ¡Transforma piernas para saltar! ¡Orphle! ¡Transforma piernas de robot! ¡Morphle! ¡Morphle gana de nuevo! ¡Corramos hasta... ¡La cima de la montaña! ¡Allí vamos! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Transforma alas para volar! ¡Podemos volar por encima! ¡Orphle! ¡Transforma un rotor de helicóptero! ¡Ganamos, Orphle! ¡Ganamos, Orphle! ¡Miren! ¡Es papá! ¡Hagamos una última carrera hasta papá! ¡Sí! ¡Preparados, listos, ya! ¡Orphle! ¡Transfórmate en un trineo con propulsores! ¡Guau! ¡Orphle! ¡Transfórmate! ¡Eh! ¡Sólo haz lo que hacen ellos! ¡Corrimos hacia ti, papá! ¿Quién ganó? ¡Ah! Estoy seguro de que llegaron al mismo tiempo. ¡Guau! ¡Y ahora! ¡Corramos a casa! ¡En mi coche! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Piu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Murphle! ¡Transfórmate en un reno de Navidad! ¡No creo que esta sea una blanca Navidad, Murphle! ¡Pero conozco a alguien que puede ayudarnos con eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Atmo! ¡Hola, Atmo! ¿Puedes hacer nevar en la ciudad para que podamos tener una blanca Navidad? ¡Empecemos aquí! ¡Guau! ¡Miene! ¡Ahora hagamos nevar en toda la ciudad! ¡Ahora hagamos nevar en toda la ciudad! ¿Qué estás construyendo, Murphle? ¡Puñeco de nieve! ¡Guau! ¡Se ve divertido! ¡Ahora hagamos nevar en toda la ciudad! ¡Rashid! ¿Hay algún problema? ¡Hola, Mila y Murphle! Parece que este año tendremos una Navidad blanca después de todo. ¡Pero es demasiada! ¡Está causando problemas en la ciudad! ¡Oh! ¡Pero no se preocupe, profesor Rashid! ¡Atmo puede derretir un poco de nieve! ¡Oh, no! ¡Atmo se ha ido! ¡Ah! ¡Tengo una idea! Con mi último invento, puedo hacer que esos muñecos de nieve cobren vida y barran con sus escobas toda la nieve extra. ¡Guau! ¡Genial! Esto va muy bien. Pero ¿sabes qué podría deshacerse de la nieve aún más rápido? ¡Un muñeco de nieve gigante! ¡Murphle, transformate en un bulldozer para recoger la nieve del muñeco! ¡Hola, gran muñeco de nieve! ¡Hay demasiada nieve en la ciudad! ¿Puedes ayudarnos a limpiar toda la nieve sobrante? ¡Sí! ¡Que para la nieve! ¡Ahora, gran muñeco de nieve! ¡Gracias! He 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 he! ¡Gracias! ¿Qué fue eso? Vamos a ver qué está pasando, Morphle. ¡Oh, no! Si esa bola de nieve gigante llega a la ciudad, todo estará cubierto de nieve otra vez. ¡Morphle, robot! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Wow! ¡Santa! ¡Y Atmo! ¡Santa! ¡Oh! ¡Oh! Parece que volvimos justo a tiempo, Atmo. ¿Estaba Atmo contigo, Santa? Sí. Cuando vi que Atmo podía crear nieve, le pedí a Atmo que me ayudara a llevar una blanca Navidad a muchos lugares de todo el mundo. ¿Muñecos de nieve vivientes? ¡Wow! ¡Yeah! Como Atmo no estaba, los muñecos de nieve ayudaron a limpiar toda la nieve extra. Pero como ya no sobra nieve, los muñecos de nieve ya no tienen trabajo. Bueno, ¿podrían ayudarme en el Polo Norte a prepararme para la Navidad? ¿Qué dicen? ¿Quieren ayudarme? ¡Oh! ¡Oh! Hola, señor heladero. Dos helados, por favor. Por supuesto, Mila. ¿Qué sabor quieres? Pues, ¿cuál es el mejor sabor? ¿El mejor sabor? Me temo que no lo tengo. Es que quien hacía el mejor sabor era mi abuelo. Él viajaba por todo el mundo para buscar un ingrediente muy especial. Una flor tan dulce que haría que el helado tuviera un sabor como nunca habías probado antes. Podríamos conseguir esa flor. ¿Dónde podemos encontrarla? Esa es la parte difícil. Cada año crece en un lugar diferente. Pero mi abuelo dejó estas notas. Quizás ayuden en su búsqueda. Parece que es hora de viajar, Morphle. ¡Transfórmate en un helicóptero! Estas notas apuntan a la jungla, Morphle. ¡Vayamos allí! Muy bien. Usemos nuestra nariz, Morphle. ¡Transfórmate en un perro de búsqueda! ¡Oh, Mila! ¡Genial! ¡Echemos un vistazo! ¡Oh! ¡Son solo vallas! ¡Oh! Hay que tener más cuidado, Morphle. Parece que llevan algún tipo de azúcar. ¡Sigamos buscando! ¡No estoy segura de que la flor esté en la jungla, Morphle! ¡Yo también lo huelo, Morphle! ¡Huele maravilloso! ¡Volvamos con el señor heladero! ¡Ya falta muy poco! ¡Sí! ¡Helado! ¡Aquí tienen! ¡El mejor sabor! ¡Guau! ¡Es muy delicioso! ¡Guau! ¡Helado! ¡Más! ¡Más! ¡Lo siento, Morphle! ¡Pero ese era todo el helado que pude hacer! ¡Mmm! ¡Pero puedes limpiar la cuchara! ¡Sí! ¡Les enseñaré todo sobre los animales del bosque! ¡Animales! ¡No, Morphle! ¡Las cebras viven en la sabana, no en el bosque! ¡Shh! ¿Oyen eso? ¡Escuchen con atención! ¡Suena como un pájaro raro y colorido! ¡Miren! ¡Allí está! ¡Guau! ¡Venga, Mila y Morphle! ¡Veamos qué animal está por allá! ¡Guau! ¡Es un mono! ¡Imposible! ¡Los monos viven en la selva, no en el bosque! ¡Eso creo! ¡Oh! ¡Fascinante! ¡Oh! ¡Fascinante! ¡Muchos pequeños animales viven en este estanque, como patos, peces, ranas... ¡Delfines! No, Morphle, los delfines viven en el océano, igual que las ballenas, medusas y tiburones. ¡Ah! 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 ¡Creo que te equivocaste sobre los tiburones, tío Wilford! ¡Espera! ¿Qué? ¡Ah! Al final parece que no sé nada sobre los animales del bosque. ¡Ah! 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 ¿Alfa? ¡Ah! Así que él nos engañó ayer con todos esos extraños animales. ¿Qué tal si le hacemos la misma broma? ¡Orpho! ¡Cuidado! ¡Un dinosaurio aterrador me está persiguiendo! ¿En verdad te engañamos, Orpho? Pues, ¿quién quiere ir a buscar un ciervo? ¡Mira, Orpho! ¡Hay nieve fuera de la tienda de mascotas mágicas de papá! ¡Qué extraño! ¡Orpho! ¡Transfórmate en una topadora! ¡Ahora puedes quitar toda la nieve! ¡Ah! ¡Hola, Mira y Morpho! ¡Gracias por quitar la nieve! ¡La hizo Atmo, una nueva mascota mágica! ¡Puede controlar el clima, pero es algo travieso! Atmo se ha ido Y está haciendo una tormenta Debemos encontrarlo antes de que sus travesuras se salgan de control ¡Oh, no! Creo que fue en esa dirección ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡El camino está bloqueado! ¡No en mi ciudad! ¡Oh, no! ¡Debemos encontrar a Atmo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Atmo, debes detener la tormenta! Creo que no puede oírme en la tormenta. ¡Atmo, debes detener! ¡Ana! ¡Ana! Oh, Atmo, sé que te gusta jugar con el clima. Pero eso fue peligroso. Hmm, tengo una idea. Aquí, Atmo puede usar sus poderes climáticos para ayudar. Para celebrar el Día Nacional de los Dinosaurios, el profesor Rashid ha ayudado a la ciudad a organizar una carrera especial de dinosaurios. ¡Guau! ¡Eso es genial! ¡Participemos, Murphle! ¡Transfórmate en un Tiranosaurio Rex! ¡Pero esperen! ¡Tenemos otro concursante! El ganador de la carrera se llevará este hermoso premio. ¿Están todos listos? Dos, tres, dos, uno, ¡fuera! ¡Oh, los brazosénticos! ¡I entreguemos! ¡Motra Themnirti~~~ Compitamos también, Jorn. ¡Sí! Ahora ganemos esta carrera. ¡Oh, no! Los bandidos están aquí y hacen trampa para ganar. ¡No! ¡Justo! Miren, damas y caballeros. ¡Tenemos un ganador! Robando dinosaurios, ¿eh? No en mi ciudad. ¡Oh! 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 ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡No ganamos, Murphle! Pero al menos hubo un ganador justo. Vamos a construir una nueva casa aquí. Pero primero tenemos que derribar esta casa. ¡Murphle! ¡Transfórmate en una bola de demolición! Bueno, Murphle, cuando quieras. Muy bien, camión volquete robot. ¡Quita los escombros! Con este maravilloso invento del profesor Rashid, hacer una construcción es más fácil que nunca. ¡Ahora somos los bandidos del rayo de la construcción! ¡Tras ellos, Murphle! ¡Murphle! ¡Murphle! ¡Derriba el muro! ¡Murphle! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué tal unas estatuas de nosotros mismos? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Muchas gracias por salvarme, Mila y Morphle Hablé sobre esto con la profesora Tsong Y tal vez sea mejor enviar a los bebés Triceratops a su tiempo también Pero dijo que los huevos no tenían una mamá o un papá que los protegiera Bueno, sí, pero... Morphle no envía bebés a casa Pero no podemos quedarnos los Morphle Mamá y papá solo me permiten una mascota y ya te tengo a ti No te preocupes, Morphle Sé cómo podemos encontrar un buen hogar para ellos Cuenta la leyenda que en la cima de aquella alta montaña Vive un monstruo terrible Cuando tiene hambre, baja a este bosque a buscar niños Para comerlos ¡Ese sí que fue un cuento de miedo divertido! ¡Morphle, transformate en un robot gigante! ¡No le tengo miedo al monstruo! ¡Morphle me protegerá! ¡Ni siquiera creo que el monstruo sea real! Sí, solo era un cuento ¿Por qué no lo averiguamos? ¡Morphle, transformate en un helicóptero! Está bien, pero no creo que encontremos nada Apuesto que el monstruo vive en esa cueva Estoy seguro de que no encontraremos monstruos allí dentro ¡Aquí viene una criatura! ¿Lo ven? Era solo un pájaro ¡No hay monstruos aquí! ¡Un! ¡Un! ¡Un monstruo! ¡Es real! ¡Hey! ¡Ese no es un monstruo! ¡Es nuestro amigo el gigante de la montaña! ¡No da miedo! ¡No! ¡Es adorable! ¿Entonces, niños? ¿Encontraron al monstruo? ¡Así es! ¡Sí! ¡Y ahora muy amigable! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y jugamos todo el día! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Hola, Mila! ¡Morphle! Parece que tengo gripe y no puedo hacer mi trabajo. ¿Podemos ayudarlo, señor Joe? ¡Morphle, ayudar! Pues hay que entregar esos vehículos a sus dueños rápido. ¡Pero tengo... ¡Ajá! ¡Chú! ¡Tenía esta lista! ¡Oh, oh! Todos los nombres de los dueños de los vehículos están borrados. Pero creo que aún podemos lograrlo. ¡Morphle, transfórmate en un gran camión rojo! Creo que el tractor es para el oficial de policía, Freeze. ¿Oficial de policía necesita un tractor? Sí, creo que eso es lo que dice en la lista. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero esto! ¡Lo siento, oficial de policía, Freeze! ¡Pero tenemos prisa! ¡Pero tenemos prisa! ¡Hm! ¡Ajá! 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 No parece correcto, pero creo que dice que dejemos el coche de policía aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Oh, no! Creo que cometimos un error, Morphle. ¡Transfórmate tú también en coche de policía! ¡Morphle, ¡atraparlos! De acuerdo, pensemos bien y llevemos los vehículos a los dueños correctos. ¡Mmm! Creo que este tractor le pertenece... ¡Ah! ¡Al granjero Bob! ¡Y el camión de helado debe pertenecerle al heladero! ¡Sí! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Cómo salió todo? Todo ha sido entregado, señor Joe. ¡Ah, genial! ¿La lista fue de ayuda? ¿Ah? Pues... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Mira todos estos lindos vestidos! Ser una princesa debe ser fantástico. ¡Me gustaría ser una princesa! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja! Yo desearía vivir en tu época. ¡Mila! ¡Mila! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto va a ser divertido! ¡Adiós, Mila! Creo que serás una gran princesa. ¡Eso espero! ¡Vamos, Morphle! ¡Gracias a los avisos! ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Devuelvan ese dinero a las personas, bandidos. No somos bandidos. Somos los comisarios. Sí, princesa Lila. Y tu padre nos dejó a cargo a nosotros mientras está de viaje. Así que podemos tomar todo el dinero que queramos. Bueno, ahora soy la princesa. Así que tengo que ayudar a mi gente. Morpho, transfórmate en la armadura de mi noble padre. Soy yo, el noble padre. Devuélvanme mis impuestos. ¡Ah, señor! ¡Ha regresado! ¡Por supuesto! Bien, Morpho. Ahora devolvamos todo este dinero a la gente. ¡Ese no es el verdadero noble padre! ¡Es la princesa Lila! Hola, comisarios. He vuelto de mis viajes. Soy yo, el noble padre. Sí, claro. No puedes engañarnos dos veces. Dame esa banda. ¡Au! ¡Stein! ¡No se despega! ¡Jala la más fuerte! Ustedes dos han cometido el mayor de los crímenes de toda la comarca. ¡Jalarle la barba al rey! ¡Serán arrojados a la mazmorra! ¡Guau, Morpho! ¡No sabía que ser una princesa era un trabajo tan duro! Me pregunto cómo le estará yendo a Lila en nuestra época. ¡Pero Stein! Ahora que huimos del rey, nunca podremos volver a ser comisarios. ¡Comisarios! Sí, Jorn. Ya no somos comisarios. De ahora en adelante, seremos... ¡Ladrones! ¡Ya! ¡Y nuestros hijos! ¡Y los hijos de nuestros hijos! ¡Y los hijos de los hijos de nuestros hijos! ¡Y los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos!